El priista Víctor Caballero viralizó su registro a la Alcaldía de Mérida en las redes sociales causando tendencia en Twitter y Facebook. Tras confirmar su aspiración por la Alcaldía de Mérida y concretar su registro este fin de semana, una avalancha de insultos y repudio despertó entre los yucatecos generando tendencia. Múltiples medios de comunicación fueron foros de expresión en contra del político acusado del despojo de ahorros de viejitos que bajo la asesoría de Víctor Caballero confiaron sus ahorros para luego ser defraudados. La muestra de repudio contra Víctor Caballero Durán se suman a las múltiples manifestaciones que constantemente encabezan viejitos defraudados por el hoy aspirante a la Alcaldía de Mérida, quien responde así al desfalco que ejecutó. ¿No hay entrevista, por favor? No, no, gracias. No voy a dar nada. Gracias, ¿eh? Gracias. ¿No hay entrevista? ¿No hay entrevista? ¿No hay entrevista? Víctor Caballero logró lo que ningún político había alcanzado en Yucatán. La máxima expresión de repudio e intolerancia a las prácticas de corrupción entre políticos del PRI. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilber Champ.